Nos hemos pronunciado como Partido Nacional por esta decisión que se quiere tomar en la Corte Suprema de Justicia con el manejo e integración de las salas de la Corte Suprema de Justicia. La Corte tiene cuatro salas. El modelo de la sala significa que cada magistrado es presidente un año cada uno. Pero Libre quiere modificar esto y quiere establecer que las presidencias de la sala sean de manera permanente. Esto violenta la Constitución, violenta la forma de gobierno del Poder Judicial y estaría estableciéndose la sala de lo constitucional en una Corte de lo Constitucional. Estaríamos teniendo en el país dos presidentes en el Poder Judicial. Esto es porque Libre quiere implementar sus planes ideológicos socialistas de perpetuarse en el poder. Hacemos un llamado a los magistrados de la Corte Suprema que no se presten a este tipo de decisiones que violentan la soberanía, que violentan la independencia, que violentan lo que es la integración del Poder Judicial. Esperamos que solo quede en Globo Sonda y que no se lleve a cabo este zarpazo a la Constitución.